Ay, los amantes del vallenato, viven a men, cosechando amigos, sembrando hermanos Que cambia extremo Dios, esa mujer que yo conocí, no le gustaba el ron y apenas lo probó Solo siempre ella quiere vivir, y dice que apenas me conoció, no ha dejado de pensar en mí Porque ya se le acabó el temor, de enamorarse otra vez así Porque ya se le acabó el temor, de enamorarse otra vez así Y es que ella tiene un no sé qué, tremendo swing para rumbear Si llega un viernes y no hace nada, se inventa algo para celebrar Y es que ella tiene un no sé qué, tremendo swing para rumbear Si llega un viernes y no hace nada, se inventa algo para celebrar Y esa morenita sí que tiene swing Ay, vive, se miente, debe beber y bailar Locamente enamora de esta de mí No pelea ni un fin de semana en rumbear Locamente enamora de esta de mí No pelea ni un fin de semana en rumbear Esa morenita sí que tiene swing, tiene swing, tiene swing Oye, Saúl Bonilla, la moda se impone en Venezuela Álvaro Araujo, la pan que va del sonido Compadre Pilo y su querido hijo Mateo Y Diego Correa, el viola Tavo Hernández y Roger Gutiérrez Amigo, amigo, amigo Wilfrido y Tarcicio Vázquez Nuestro futuro diputado De verdad, verdad Sabroso que rubia Ay, como una morenita sí Es tan descomplicada Si la voy a buscar A cualquier hora quiere salir Me dice que quiere disfrutar Sanamente su vida feliz Cuando la voy a serenatear Se asoma al balcón a sonreír Cuando la voy a serenatear Se asoma al balcón a sonreír Y es que ella tiene un no sé qué Tremendo swing para rumbear Si llega un viernes y no hace nada Se inventa algo para celebrar Y es que ella tiene un no sé qué Tremendo swing para rumbear Si llega un viernes y no hace nada Se inventa algo para celebrar Y esa morenita sí que tiene swing Ay, vive pendiente de beber y bailar Locamente enamorada está de mí No pela ni un fin de semana en rumbear Y esa morenita sí que tiene swing Tiene swing, tiene swing Y esa morenita sí que tiene swing Tiene swing, tiene swing Y esa morenita sí que tiene swing Tiene swing, tiene swing Y esa morenita sí que tiene swing Tiene swing, tiene swing Y esa morenita sí que tiene swing Tiene swing, tiene swing Ay, al amor de la mujer No le importa la moneda Si usted la maneja bien Todo consigue con ella Y si usted es un buen chofer Hasta el cielo se la lleva Y el pobre bobito aquel En la casa es que le espera Porque el gusto da placer Y eso es lo que ya se lleva Ahora anda con el chupel Disfrutando vida nueva Ahora anda con el chupel Disfrutando vida nueva Y no sabiendo que también La pueden dejar a ella No sabiendo que también La pueden dejar a ella Yo te digo que te vaya bien Si te fuiste yo me voy también Yo te digo que te vaya bien Si te fuiste yo me voy también Me ha cambiado por el conductor Porque dice que lo hace mejor Me ha cambiado por ese chofer Porque dice que lo hace muy bien Me ha cambiado Me ha cambiado Me ha cambiado Me ha cambiado Para los profesores Hernando García Y Héctor González En Corozal Doctores Hermano Diego Borrato Mendoza Y Raúl Cuello El corazón cabierto Para mis amigos Eduardo Pablo Y Genio San Pedro Nuestros embajadores En Corozal Tiene finca Tiene carro Tiene casa Tiene avión Solo vale el corazón Y quererla demasiado Puede darle su atención Y hasta un barco cargado Ya no tiene solución Su negocio le ha fallado Si usted no le hace el amor Para ella usted ha fracasado Y me cambio por el chofer Que no le fallan los cambios Me cambio por el chofer Que no le fallan los cambios Porque así son las mujeres Cuando uno las quiere tanto Porque así son las mujeres Cuando uno las quiere tanto Yo te digo que te vaya bien Si te fuiste yo me voy también Yo te digo que te vaya bien Si te fuiste yo me voy también Me ha cambiado por el conductor Porque dice que lo hace mejor Me ha cambiado por ese chofer Porque dice que lo hace muy bien Me ha cambiado 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 por ese chofer Félix y Óscar Gutiérrez Amigos de verdad, verdad Es la brosura Félix y Óscar Gutiérrez Mis amigos Ella pensaba que yo Ella pensaba que yo No andaba herido Si yo tengo un corazón Él no es de piedra mi amor Sintió tu olvido El agraviado El agraviado fui yo El agraviado fui yo Yo fui el sufrido Yo la vi cuando partió Ella de mí se alejó Sin rumbo fijo A donde quiera se encuentre Dios mío Decirle que no haga lo mismo Si encuentro otro pretendiente Cuando la quiere Ella no haga lo mismo Si encuentro otro pretendiente Cuando la quiere Ella no rompe el nido Ella juega con mis sentimientos Prende el fuego Y lo deja encendido Yo lo digo Es porque viví eso No quiero que otro Le haga lo mismo Un amigo me decía lo cierto Y yo estaba ciego en el momento Pero todo lo escrito Es un hecho Ella juega con los sentimientos Si amar es pecar Yo no vuelvo a amar Porque a mí me hirieron Ella va a cambiar Cuando aprenda a amar Lo que es sincero Ella juega con los sentimientos Prende el fuego Y lo deja prendido Yo lo digo Es porque viví eso No quiero que otro Le haga lo mismo Juan Carlos Polanía Por la seguridad De mi Colombia Así es que le gusta andar Así es que le gusta andar Y así es que le gusta andar A la deriva Como en la vez que se va Nadie sabe a dónde irá A parar su vida Su belleza angelical Su belleza angelical Dios la bendiga Piensa que va a perdurar Todo tiene su final Y su medida Ella cometió un pecado Como lo hicieron Como lo hicieron Los judíos con Cristo Ellos lo crucificaron Así igualmente Ella lo hizo conmigo Ellos lo crucificaron Así igualmente Ella lo hizo conmigo Ella juega con los sentimientos Prende el fuego Y lo deja prendido Yo lo digo Es porque viví eso No quiero que otro Le haga lo mismo Un amigo me decía lo cierto Y yo estaba ciego en el momento Pero todo lo escrito Es un hecho Ella juega con los sentimientos Y si amar es pecar Yo no vuelvo a amar Porque me dieron Ella va a cambiar Cuando aprenda a amar Lo que es sincero Ella juega con los sentimientos Prende el fuego Y lo deja prendido Yo lo digo Es porque viví eso No quiero que otro Le haga lo mismo Samuel, Santiago, Saúl y Salomón Los hijos de Pucaraño Ay, la vecina de mi mamá Ay, la vecina de mi mamá Tiene una jablita sola Se la voy a pedir prestar Se la voy a pedir prestar Ay, para meter mi paloma Solo así se librará De que el gato se la coma Solo así se librará Del gato hambriado de Simona Ella dice que pena le da Ella dice que pena le da Si su jaula está viejita Ay, que no me la va a prestar Que no me la va a prestar Ay, para meter mi palomita Si su jaula está viejita Se la puedes migajar Si su jaula está viejita Se la puedes migajar Esa paloma es que canta en su nido Esa paloma ya vive conmigo Esa paloma es paloma casera Abre la jaula que no quiere afuera Oye, Melqui, calmeré, hermanito Sirviéndole al pueblo Para mi odontólogo Miñeres En Quimicagua Y mi amigo Luis Gutiérrez El popular pipeta Víctor y Jairo León Mis amigos del alma Jesús Ponte Y el Coraz Pérez Los hechiceros De mi valle Esa es una paloma educada Esa es una paloma educada Ella no pone en el suelo Tienes que abrirle la jaula Tienes que abrirle la jaula Pa' que vaya al ponedero Y arreglale bien el nido Para que ponga los huevos Y arreglale bien el nido Para que ponga los huevos Esa paloma es que canta en su nido Esa paloma ya vive conmigo Esa paloma es paloma casera Abre la jaula que no quiere afuera Y esto lo vamos a gozar Con las damas En el capital de Villanueva Ay, Maralo García, Eder Villar y Nesto Brito Los de Moda Ay, me juraste amor eterno Decías que yo era tu vida Y hasta te atrevías a decir Que yo era tu hombre Tu vida en tus sueños Vivo de herida en herida Mi alma se queda afligida Y ante Dios Contra de rodillas Jurado de implorarte un poquito de amor Yo soy un hombre bueno Tu fallaste Tu fallaste Después de haberte dado confianza Y ahora lo que quiero es olvidarte Contigo hasta el más fuerte se cansa Y ahora lo que quiero es olvidarte Contigo hasta el más fuerte se cansa Pero lucharé hasta el final Sé que encontraré un amor de provecho Y te voy a probar Que si obras mal Pagas caro hasta los que no has hecho Ay, tu fallaste mujer Tu fallaste De nada me valió ser correcto Ay, tu fallaste mujer Tu fallaste De nada me valió ser correcto Los amigos Beto Lola Hugo Luis Peca Y Rodrigo Arisa Contribuyendo pa' mi guajita Andrés Arturo Y Luis Fabián Fernández Con sentidad Jorge Morales Y Benjamín Herrera Oigan la nota de brindo Ingeniero Osvaldo Bernal Y Eurípides Pulido La esperanza de mi pueblo La esperanza de mi pueblo Por el amor de provecho Y te voy a probar Y te voy a probar Que si obras mal Pagas caro hasta los que no has hecho Ay, tu fallaste Tu fallaste Me va a partid Me va a partid Me va a partid Jezebe De nada me valió ser correcto Ay, ay, de nada me valió ser correcto Ismael Daza y yo en Calleja, en Chivichagua Tú fallaste, tú fallaste, de nada me valió ser correcto Ay, tú fallaste, mujer, me fallaste, de nada me valió ser correcto Y la que nunca le falla es la mujer de mi compadre, Luis Percadiel Me fallaste, me fallaste, de nada me valió ser correcto Miguel Adolfo y Andrés Camilo, los hijos del pago ¿Cuánto daría por tenerte y estar cerca de ti? Yo por ti lo daré a todo, con tal de que seas feliz Y se realicen mis sueños por tu amor Yo por ti voy a la luna, yo voy a cualquier planeta, si lo piden por favor Mi Catrina con su furia, logrará que se detenga lo que por ti siento Y que mi Dios te proteja por el amor que te tengo Ni las olas con su fuerza, no podrán con lo que siento Porque siempre he sido el guardián de tu amor Y no acepto que haya un rival, no señor No permito que haya un rival, no señor No le temas a la vida, no le temas al amor Ay porque cuando el amor llega, hay que darle su valor Mis amigos Javier y Alberto Martínez No permitas que se acabe Y que se muera este amor Lo que por ti siento es grande Y tú eres la solución No permitas que termine nuestro amor Yo por ti voy a la luna, yo voy a cualquier planeta, si lo pides por favor Mi Catrina con su furia, logrará que se detenga lo que por ti siento Y que mi Dios te proteja por el amor que te tengo Ni las olas con su fuerza, no podrán con lo que siento Porque siempre he sido el guardián de tu amor Y no acepto que haya un rival, no señor No permito que haya un rival, no señor No le temas a la vida, no le temas al amor Ay porque cuando el amor llega, hay que darle su valor No le temas a la vida, no le temas al amor Ay porque cuando el amor llega Con todo mi cariño Para Milso Gutiérrez Y en Tamalamente E Igor Zarate El empresario de moda Te he esperado tanto, pero ya no aguanto tanta soledad Te he rezado tanto, para que tú vuelvas y te alejas más Estoy confundido y entre más guía, te amo más Pero entre más te amo, se me pasa el tiempo y tú no estás Un cielo de tristeza, es mi realidad Me duele la cabeza, de tanto pensar Y todavía no encuentro la respuesta Que si está tanto olvido de tu parte Que me gasto la vida en esperar Y ni una explicación vienes a darme Será apostarle al tiempo que te diga Que todavía me amas como antes Que con solo besarme te subías Y te bajaban del cielo en un instante ¿Qué ha pasado contigo? Y en nuestra querida Ocaña Mi hermano y a mí, Rodríguez Manzano Cuanto yo quisiera que llegue el momento Y vuelvas conmigo Porque te amo tanto y este sufrimiento Hoy me ha consumido Porque tú permites que un hombre bueno Por ti se muera Si mi Dios del cielo te puso en mi vida Para que me quieras Quisiera estar contigo Que me puedas amar Estoy tan confundido Que ya no puedo pensar Y todavía no encuentro la respuesta Que si está tanto olvido de tu parte Que me gasto la vida en esperar Y ni una explicación vienes a darme Será apostarle al tiempo que te diga Que todavía me amas como antes Que con solo besarme te subías Y te bajabas del cielo en un instante ¿Qué ha pasado contigo? Será apostarle al tiempo que te diga Que todavía me amas como antes Que con solo besarme te subías Y te bajabas del cielo en un instante Lle-le-le-le-le-le Patrocinio Doria y mi amigo Guillermo Quintero Adelante, adelante Hoy he vuelto nuevamente a sonreír Hace tiempo había dejado de cantar Son tus besos los que han hecho que vuelva a vivir Y tu linda mirada de niña angelical Y tu linda mirada de niña angelical Que contigo tengo todo lo que no busco lo encuentro En las buenas y en las malas siempre conmigo tú estás Mi más preciado tesoro, lo más bonito que tengo A mi Dios que está en el cielo no tengo cómo pagar Soy feliz solo con tu beso Vuelvo a sonreír y a cantar contento Vuelvo a sonreír y a cantar contento Y hace tiempo había dejado de cantar Peder Machacón y Mario Tobar Con el cariño de pie Marlon Brochero, Ismael Fernández Y Álvaro Álvarez, el triple A Jair Ortiz y Víctor Felizola, los parranderos Sé que tú también has vuelto a sonreír Y la alegría se te nota en el andar Que el mandoble de los hombres Dios te mandó a ti Un día con tus amigos te escuché comentar Un día con tus amigas Ay, te escuché comentar Que conmigo tienes todo Porque hago lo que no he hecho Lo que no tengo lo invento Pa' darte felicidad Porque yo de cualquier modo Tu cabello lo consiento Soy tu amigo confidente Soy tu novio y hasta más Soy feliz Solo con tus besos Vuelvo a sonreír Y a cantar contento Vuelvo a sonreír Y a cantar contento Vuelvo a sonreír Y a cantar contento Y hace tiempo había dejado de cantar Plinio Hernández Plinio Hernández y Wilson Saoco Que viva el bañenazo Y fuiste de mi lado Como a que lleva el viento Que nunca se sabe Cuando va a volver Tu bendito amor Ya no estás conmigo Antes se reían de mí Todos mis amigos No más por tenerte Un minuto cerca de mí Si estábamos juntos Nunca hablamos de nosotros La quería besar Siempre me ocultaba el rostro Y alegaba conmigo Sin tener una razón Hoy mis penas están sanando Y una lágrima del dolor Las heridas están cerradas Desde tu partida Solo tu recuerdo quedó en mi canción Solo tu recuerdo quedó en mi canción Fuiste pa' mí como es el sol Para la tierra El firmamento Sus estrellas y la luna Como la lluvia Y esa brisa tan serena Como eres tú No encontraría ninguna Como la lluvia Y esa brisa tan serena Como eres tú No encontraría ninguna Hoy mis penas están sanando Y una lágrima del dolor Las heridas están cerradas Desde tu partida Solo tu recuerdo quedó en mi canción Solo tu recuerdo quedó en mi canción Doctores Juan Carlos y Milena Pachón Con aprecio Víctor Díaz Joey Plata Y Javier Arcia Mis amigos Hoy es el día más triste porque tú no estás No sé dónde andas Con quién estarás Ahora que te canto canciones de amor Quien saldrá conmigo en tardes de ilusión Solo me ha dejado con un gran castigo Preguntan por ti No sé qué respondo Sigue en la conversa Yo me les opongo ¿Por qué sufro tanto? Ay Cuando pienso en ti Hoy mis penas están sanando Y una lágrima del dolor Las heridas están cerradas Desde tu partida Solo tu recuerdo quedó en mi canción Solo tu recuerdo quedó en mi canción Fuiste pa' mí como es el sol para la tierra El firmamento, sus estrellas y la luna Como la lluvia y esa brisa tan serena Como eres tú no encontraré a ninguna Como la lluvia y esa brisa tan serena Como eres tú no encontraré a ninguna Hoy mis penas están sanando Y una lágrima del dolor Las heridas están cerradas Desde tu partida Solo tu recuerdo quedó en mi canción Solo tu recuerdo quedó en mi canción Hoy mis penas están sanando Y una lágrima del dolor Las heridas están cerradas Desde tu partida Solo tu recuerdo quedó en mi canción Solo tu recuerdo quedó en mi canción Solo tu recuerdo Solo tu recuerdo quedó en mi canción Mi Michael y Melanie Viseca y Meler Los primos de Ana Valentina Mi familia Cada vez que me acuerdo de ti Me hierve la sangre Porque se me vienen los recuerdos Que pasé contigo Y hasta el alma por dentro me quema Sin poder curarme Porque tú te llevaste mi vida Y todo mi cariño Y hasta el alma por dentro me quema Sin poder curarme Porque tú te llevaste mi vida Y todo mi cariño Pero te volviste mala Y hasta mi amor tú dejaste Porque otro amor tenía yo Criste lo que alguien te contó Pero te equivocaste Y solo perdonarte Lo puede hacer mi Dios Y solo perdonarte Lo puede hacer mi Dios Ya todo acabó Ya me enamoré Ya me conquisté otra muchacha Todo me cambió Ahora soy feliz Ya puedo reír con mi muchacha Si en las cosas del amor Se vale Tener que sufrir por un gran amor El dolor con mucha calma se sale Y el amor vuelve de nuevo A tu corazón Ya todo cambió Ya me enamoré Ya me conquisté otra muchacha José María Fue el Vergil Y Roberto Carlos En Nueva Ayer Oye Negrito Banega Y el Ton de Vega Los Thundercats Del Vallenato Después que pasa la tempestad La calma regresa Y todo vuelve a hacerse normal Seguir por el mundo En mi alma nunca vio rencores Si eso es lo que piensas Tengo en mi pecho un corazón noble Como más ninguno Pero te volviste mala Mala Que hasta mi amor tú dejaste Porque otro amor tenía yo Criste lo que alguien te contó Pero te equivocaste Y solo perdonarte Lo puede hacer mi Dios Ya todo acabó Ya me enamoré Ya me conquisté otra muchacha Todo me cambió Ahora soy feliz Ya puedo reír con mi muchacha Ahora soy feliz Ahora soy feliz con mi muchacha Todo me cambió con mi muchacha Todo me cambió Ay hombre Para Yuli Y Karen Garón En Estrés Ya no puedo volar Como antes yo volaba Tengo las alas cortadas Y el alma destrozada Tengo las alas cortadas Y el alma destrozada Por aquella mujer La que quise tener Y un día me abandonó Sin decirme por qué No lo entiendo No sé por qué lo pudo hacer No lo entiendo No sé por qué lo pudo hacer Vuelve Vuelve Que te estoy esperando Estoy desesperado E impaciente también Pero vuelve Vuelve Por favor Venga curarme esta herida La ausencia me está matando amor Venga salvar esta vida Vuelve 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 Para mi capitán Figueroa Y el coronel Caro Tu sentimiento Vuelve 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 Por favor Vuelve 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 Ven a salvar esta vida